Recuérdame, me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré Probando en regresar, dime por mí, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oye sonar, ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés, recuérdame